Échale, échale, échale compadre, y no se merra ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Mi gran cariño ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Quiero saber ¿Dónde andará? Ese gran cariño que yo quiero ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Quiero saber ¿Dónde andará? Ese gran cariño que yo quiero ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Quiero saber ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Didita mía ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Mi amor, mi bien ¿Dónde te encuentres corazón? Quiero que sepas Que tu regreso siempre, siempre esperaré Donde te encuentres corazón, quiero que sepas Que tu regreso siempre, siempre esperaré La preferida, Maya Excelsior Sí señor, échale ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Mi gran cariño ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Quiero saber ¿Dónde te encuentres corazón? Quiero que sepas Que tu regreso siempre, siempre esperaré ¿Dónde te encuentres corazón? Quiero que sepas Que tu regreso siempre, siempre esperaré ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Didita mía ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Mi amor, mi bien ¿Dónde te encuentres corazón? Quiero que sepas Que tu regreso siempre, siempre esperaré ¿Dónde te encuentres corazón? Quiero que sepas Que tu regreso siempre, siempre esperaré ¡Ajú! ¡Échale! ¡Ja! ¡Ay, amor! ¡El teclado moreno! Soy de Zacarpa, tierra caliente Nací en el barrio Tamarindal Tengo el orgullo de ser valiente Me considero buen oriental Tengo una novia guapa y sincera A la que quiero, pero muy de verdad Mi muchachita, pura tunera Nació cerquita del funeral Lindo el oasis que hay en la fragua Por donde pasa, cerquita el tren La verrezca como en Mutagua Como los baños, te pasa bien Guapas mujeres, hay en cabañas Son un encanto, las de la unión Son muy hermosas las de Río Y nada de envidia, las de Guadal ¡Échale, mis acapa! Como recuerdo a mis acapa Sus lindas calles y su estación En donde vive mi novia guapa A la que quiero, pero muy de verdad Soy de Zacarpa, tierra de oriente En donde nace primero el sol Por eso traigo la sangre ardiente Como las notas de mi novia guapa Lindo el oasis que hay en la fragua Por donde pasa, cerquita el tren El agua es fresca como en Mutagua Como los baños, te pasa bien Guapas mujeres, hay en cabañas Son un encanto, las de la unión Y que las tiene tan primorosas Con hojas libres en floración ¡Y arriba esa capa, mi señor!